Como recordaréis, hace poco hice una miniserie de Super Mario Bros. Deluxe que terminó en un ragueo brutal porque los niveles son putamente irritantes y como llegues al último mundo sin una flor de fuego, es que estás acabado. O sea, es que hay niveles en Super Mario Bros. Deluxe que como no empieces con una flor de fuego y la sepas conservar bien, es que es casi imposible pasárselos. Hay que ser un profesional para poder hacer algunos niveles sin una flor de fuego. Es que es realmente un juego que cabrea mucho. Pero bueno, no venimos en este vídeo a hablar sobre si es un juego fácil o difícil sino sobre un bug que me pasó en un episodio, el cual es bastante sorprendente. Así que vamos a verlo. Es que se me metió ahí, pero de mala manera. Es que encima no para de tirar martillos, no cesa ni un instante de hacerlo. No sé cómo ha pegado ese salto, pero ha sido increíble. Sí, sí, pero esto no va sobre la cara que se me ha quitado cuando ha pasado el bug, sino sobre el bug. Vamos a ponerlo a cámara lenta para que veáis bien lo que ha pasado porque es que es putamente flipante. Bueno, simplemente al principio parece que se ha bugueado un poco la invencibilidad. No me he quedado ahí intermitente como te sueles quedar cuando estás en ese estado de invencibilidad después de que te golpee un enemigo. Así que, bueno, simplemente se ha bugueado un poco la invencibilidad al principio. Sin embargo, hay algo que sí que me parece bastante raro. Pero se puede saber cómo cojones he pegado un salto en mitad del aire. O sea, es que es putamente flipante, tío. Estaba a punto de caerme en el puto barranco y salto en mitad del aire. Pero qué cojones es esto, tío. Qué cojones es esto. En fin, ya se sabe. Con estos juegos antiguos, pues... Había bastantes errores, por lo visto. No, pero es que en serio, ha sido flipante. Pero por otra parte he tenido suerte porque me hubiera cogido un buen cabreo si hubiera muerto ahí. Así que no me puedo quejar del bug. Simplemente voy a decir... ¿Qué cojones ha pasado?